Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, con Lupita Venegas y Meche Covarrubias, a través de Zona 3, 91.5 FM. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona Positiva. Soy Meche Covarrubias y me da muchísimo gusto saludarles en este mediodía ya de viernes. Gracias, adiós, es viernes, viene el fin de semana para descansar, recargar pilas, convivir con la familia y seguir en la Zona Positiva. Bienvenida a esta emisión. Gracias a todas las personas que hacen posible este programa. Están con nosotros en la producción, en la coordinación de la producción. Son Beren, Gabo, también está Alonso y también mi querida Cris, que le mando un beso allá, que está cuidando a la pequeña Regina. Y pues a todos ellos, gracias por todo su apoyo. En los controles está Omar y Eric, muchísimas gracias. Y en los teléfonos, Fanny. El día de hoy, de regalito, tenemos el CD de la verdadera autoestima. Márcanos, 3122-4200, 3122-4266. Mándanos un tuit para anotarte también por este regalito, arroba Zona 3 Noticias y arroba Mercedes-Bajo CD. Como saben, los viernes en la primera parte tenemos esta zona de cultura en compañía de Pati Amputi. Vamos a escuchar esta buena cápsula que nos ha dejado preparada. Viernes, viernes de cultura, vacaciones de cultura. Espero por ahí, si tú por ahí has estado siguiendo estos viernes culturales, prácticos culturales que he llamado durante estas vacaciones, llámanos, mándanos un tuit y dinos si has disfrutado de la cultura o has transmitido un poquito más a tus hijos de forma práctica las cosas más relevantes de la cultura universal. Te voy a platicar un poquito de lo que hemos hablado. Te he platicado durante estas vacaciones de las pinturas más famosas del mundo, de las esculturas más famosas del mundo, de los pintores mexicanos más famosos. También platicamos de aquellas obras de la música que son tan famosas que no te puedes perder. Y el día de hoy te voy a hablar de 10 obras maestras del cine. Tú imagínate que con estos 5 programas, tú los transmitas a tus hijos, imagínate cuánto va a aumentar nuestra cultura, nuestro conocimiento, nuestra capacidad de meditar, de lo que es capaz de hacer el hombre, de lo que somos capaces de hacer. Hace 8 días comentábamos de la tristeza de un hombre al perder a su hijo y que nada más y nada menos compuso el concierto de Aranjuez. Entonces llénate de arte, llénate de cultura, date oportunidad de meditar sobre por qué, por qué son tan famosas, por qué han trascendido. Y el día de hoy, como te decía, vamos a platicar de las 10 obras maestras del cine. Claro que aquí podemos diferir muchísimo. Incluso hay varias que a mí me gustaría mencionar, pero bueno, tendría que hacer un programa muy largo. Entonces, pues elegí aquellas que no precisamente las hubiera elegido yo, que tenga que decir que esto no es cierto. Realmente lo que les voy a decir es una verdad, porque el Instituto de Cine Americano fue quien las eligió al cine más importante de todos los tiempos. Hay algunas que son mis favoritas, que no aparecen, entre ellas, por ejemplo, La Misión, que para mí es una película que la veo, la veo, la veo y la puedo volver a ver. Y me parece una obra maestra en todos sentidos. Te la recomiendo inmensamente, porque es una película que además de ser hermosa, te lleva a una gran meditación de lo que es redimirte en el dolor, redimirte del pecado. Y habla, pues, justo sobre una misión de evangelizadores jesuitas. Entonces, te la recomiendo muchísimo. Pero bueno, te voy a platicar aquellas que se consideran realmente obras maestras de cine. Y empiezo, digamos, las top ten, ¿no? Como dirían en el radio, como diríamos en el radio. Y la primera, te voy a platicar que es El Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane es una película que fue dirigida por Orson Welles y dura 115 minutos, lo que aproximadamente estamos acostumbrados, dos horas. Se relaciona con la vida de un magnate y que se dice que desde sus periódicos él trató de boicotear a la película. No lo logró. Y El Ciudadano Kane, de 1941, pasó a ser una de las películas más famosas y considerada una obra de arte del cine. La segunda es nada más y nada menos que Casa Blanca. Y es de 1942, también una película americana. Y narra un drama romántico. Un drama romántico en una ciudad marroquí que está bajo el gobierno, pues, muy poderoso. Y la película está basada en una obra teatral que se llamaba Todos vienen al café de Rick. Esta película de Casa Blanca se centra en un conflicto que tiene Rick, justamente, entre el amor y la virtud. Y entonces Rick lo que debe hacer es que debe escoger entre su amada o hacer lo correcto. Entonces el dilema es ayudarla o no a escapar de Casa Blanca junto a su esposo, una persona que es líder de la resistencia. Pero no te la platico más. Casa Blanca, una película considerada obra maestra del cine. La tercera, muy famosa, El Padrino. ¿Se acuerdan? The Godfather. Ese es el título original. Es una película también americana, pero es de 1972, ya es muy posterior. Y está dirigida nada más y nada menos que por Francis Ford Coppola. Esta película está basada justamente en lo que narra es la historia de Don Corleone, muy famoso, y que es un hombre apartado de los negocios de mafiosos hasta que le llegan a ofrecer, digamos, el negocio de la vida y como toda su familia, corre peligro porque se niega a hacer una alianza con una familia rival de mafiosos. Y bueno, ya no se las platico más, ¿no? Él no quiso entrar en el mundo del narcotráfico, pero ¿qué pasa en toda la película del Padrino? Averíguala. Es bastante dura, por decirlo así. Se matan sin ton ni son, pero está considerada una obra maestra del cine. La cuarta, ¿se acuerdan de aquella película Lo que el viento se llevó? En inglés conocida, llamada Gone with the Wind. Es una, si no es, que la película más famosa de la historia del cine. También es considerada y graduado como una obra maestra del cine. Les voy a platicar que, para mí, una de estas películas que sí estoy de acuerdo, que es una de las mejores películas de la historia, es La Lista de Slender. Esta película, que ya es bastante más nueva, de 1993, para mí es una película maravillosa, y aquí es un punto de vista muy personal, porque te describe a un hombre, a un hombre noble, a un hombre bueno, que sin importar quién y sin importar el cómo, se decide a salvar muchas vidas durante el holocausto. No la has visto, no te la pierdas. Y agrego, entre mis películas favoritas, que para mí, no sé para los expertos, pero yo creo que es una obra maestra, es La Vida es Bella. No la has visto, no has tenido oportunidad de verla, entonces aprovecha, son vacaciones, réntala, puedes platicarla con tus hijos, te puedo asegurar que la vas a adorar. La vida es bella. Y es el llevar una situación trágica, extrema, pues justo a eso, a un nivel tan extremo, en el que nos indica cómo todo en la vida es actitud. A mí en lo particular me encanta, y te invito a que revises lo que hemos visto durante estas vacaciones, a que revises nuestras esculturas, pinturas, pintores, música y cine más famosos a lo largo de la historia del hombre, para hacer estas vacaciones, unas vacaciones culturales y prácticas. Te mando un beso y disfruta muchísimo tu fin de semana. Te recuerdo que me puedes encontrar en Twitter como patipardi o como patiampudia, mándame tus sugerencias, mándame tus comentarios y te aseguro que yo te voy a contestar con el gusto de siempre. Que pasen un excelente fin de semana. Bye. Muchísimas gracias a Pati. Bueno, yo que soy un amante del cine, me voy a echar este fin de semana algunas de estas recomendaciones, algunas ya vistas, otras que me faltan por ver, pero bueno, aparte me ha recordado muchísimo a mi papá con esta de Casablanca, que era su favorita, una historia de amor en los años 40 del siglo pasado. Bueno, qué belleza, con una música maravillosa, maravillosa. El cine de verdad es uno de estos artes que nos transporta, que nos ayuda a conocer distintas culturas, distintos lugares, distintas ideologías y es maravilloso. Hay que disfrutarlo y qué bueno que tengamos estas recomendaciones de Pati para poder convivir y verlas en familia. Pero bueno, vamos a la pausa y al regreso estaremos platicando acerca de qué poder hacer para combatir la obesidad en compañía de Sophie Tostado. Regresamos, tenemos de regalo el CD titulado La verdadera autoestima, marcanos 3122-4200-3122-4266. También te puedes anotar por este regalo a través del Twitter, arroba Zona3 Noticias, la cuenta oficial de la estación y arroba Mercedes-CD. Pausa y volvemos. Quédate con nosotros. Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.